150.000 personas en Chile padecen de hepatitis C y cerca de un tercio de ellos ni siquiera lo sabe. Se trata de un virus que puede ocasionar problemas como la cirrosis, incluso el cáncer. Bueno, por eso el premio Nobel de Medicina fue para quienes lograron descubrir el origen de este virus, los que incluso trabajaron con un reconocido profesional chileno. Esta luz amarilla nos indica donde parte el problema. Nuestro hígado, el órgano que funciona como nuestro regulador de grasas, es el blanco de una silenciosa, peligrosa y hasta mortal infección conocida como hepatitis C. Una enfermedad que solo en Chile afecta a más de 150.000 personas y que se presenta bajo varios síntomas. En que se ponen amarillo, tienen la orina oscura o las deposiciones claras, pueden tener picazón, pueden tener dolor abdominal, fiebre o dolor muscular. Pero la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Y se instala en el hígado, generando inflamación, inflamación crónica del hígado. Esa inflamación puede desencadenar otros peligrosos efectos secundarios, los que van desde el desarrollo de una cirrosis hasta un cáncer de hígado. Clásicamente el alcohol es un factor de riesgo importante para la cirrosis, el hígado graso no alcohólico y la hepatitis C es la tercera causa de cirrosis en nuestro país. La mayor parte de la gente que se contagió antes del año 96 en Chile, que fue cuando se empezó a testear el virus, fue porque recibieron transfusiones sanguíneas. Durante años esa fue la principal vía de contagio. No se sabía cuál era el origen de esta infección y por eso hoy se decidió premiar con el Nobel de Medicina a quienes fueron capaces de descifrar este verdadero acertijo científico. Estoy muy contento, le envié simplemente las felicitaciones por tener este premio y Michael Houghton fue uno que yo contraté para este proyecto. El reconocido doctor Pablo Valenzuela es chileno y trabajó directamente con uno de los ganadores. De hecho participó en muchos de los estudios que ayudaron a determinar este descubrimiento. Fue lo que ha hecho posible un fármaco hoy día que prácticamente destruye el virus en tratamientos de uno o dos meses. El británico Michael Houghton y los estadounidenses Harvey Alter y Charles Rice fueron los galardonados. Su aporte irá en directo beneficio a los más de 400 millones de pacientes que actualmente sufren de esta infección en todo el mundo. Al identificar el virus permitió, número uno, poder diagnosticar a estos pacientes que no sabían que tenían la enfermedad y evitar que llegaran a tener cirrosis. Y en segundo lugar poder generar tratamientos específicos para este virus y poder curarlo. Se estima que el 1% de la población en Chile está en riesgo de padecerla, por lo que la prevención y el diagnóstico mediante un sencillo test sanguíneo en mayores de 40 años son fundamentales para evitar su peligroso y silencioso avance en nuestro cuerpo.